Esta mañana, en el trabajo, mi compañera y amiga Cinta me pregunta Oye, ¿ya sabes lo que te vas a hacer con aquel ovillo grande que te regalaron? Porque es que el año pasado me regalaron un ovillo mega grande Mega grande Este ovillo me regalaron Como se ve, no es ningún truco Es así La cuestión, digo pues no, todavía no lo he pensado Y bueno, aquello que comentábamos y tal Bueno, entonces ha salido la idea de hacer un poncho ¿Eh? Un poncho Yo de pequeñita llevaba ponchos Pero claro, el poncho yo digo, no sé, no sé Primeramente que la lana así, por los agujeritos, pasa el frío Y luego por otro lado, el poncho A ver, si vas así con las manos libres, bueno Pero a ver, yo me imagino el poncho Grueso Con un bolso cruzado Con la bolsa fembrera cruzada Porque es que esa es lo que llevo todos los días Más alguna bolsa extra que pueda llevar en las manos Bueno Digo, me imagino todo el mogollón de lana aquí Con todo el cruce de los bolsos Que se me va a ir subiendo toda la lana Y digo, no lo veo No lo veo Entonces digo, bueno, igualmente Después pues buscaré ideas y tal Igual encuentro alguno pues que, no sé Pues que me cuadra Que me hagan, ¿qué quieres? Yo, mi mano, me da, y No, me da, y No, me da No, me da No, me da